Pues nada, al principio jugué al futsal porque mi padre decía que el fútbol 7 se me quedaría muy grande y nada, empecé ahí y luego mi padre fue el que me llevó a hacer las pruebas al español y estuve unos meses ahí probando y al final me ficharon. Y nada, estuve en el español unos cuantos años, fui capitán también de las categorías inferiores y nada, vino el Barça, nos fuimos y bueno, pude tener el sueño de debutar con el Barça. Fueron unos minutos en la Copa del Rey y nada, después me tuve que ir a Eibar porque no tenía minutos en el primer equipo. Decidí tomar ese camino y jugué un año en Eibar, luego estuve dos en Getafe, hasta ahora que podía llegar aquí con muchas ganas de jugar y disfrutar de la Premier. Bueno, al final tenía muchas ganas, yo de pequeño siempre he mirado a la Premier, aquí han jugado grandes jugadores, creo que es la mejor liga del mundo y bueno, tenía muchas ganas de probarlo. Cuando surgió la oportunidad de venir a Brighton no dudábamos ningún segundo, ni yo ni mi familia. Bueno, mira, yo siempre me gustaba mucho desde pequeño cuando las primeras partidas que hacía en la play, me gustaba mucho Drogba, el delantero, siempre me había gustado, siempre me gustaba, siempre me elegía el Chelsea porque él estaba y no sé, pues de pequeño jugaba mucho con él en la play y bueno, nunca me imaginé poder ser parte de la Premier League, tener la oportunidad de jugar y sobre todo con muchas ganas de disfrutar y de pasarlo bien. Sí que es verdad que dentro del campo parezco de una manera, pero fuera soy muy divertido, me gusta estar siempre de cachondeo, hacer bromas con mis compañeros. Ahora en inglés me va a costar un poco más, pero bueno, poco a poco vamos a ir adaptándonos y conociendo a los compañeros, pero sobre todo muy alegre. A mí me gusta sobre todo ser un líder, pero no hablar mucho, sino más con trabajo, intentar crear buen ambiente, que haya una buena piña en el equipo, que al final si hay buen ambiente fuera del campo, dentro se nota, nos ayudamos entre todos y al final así es como funcionan los grandes equipos. Sí, creo que sí, al final la Premier League es una liga donde el fútbol es muy bonito, todos los equipos quieren atacar y al final es una liga muy competida, todos pueden bajar, todos pueden quedar en puestos de Europa y nada, intentaremos hacerlo lo mejor posible, quedar lo más arriba posible y sobre todo disfrutar y sobre todo hacer disfrutar a nuestra afición que lleva mucho tiempo sin poder ir al estadio y creo que se lo merecen. En España se hace siempre, aún no sé, aún no me han dicho nada, pero seguro que cuando vayamos al hotel, en el primer partido, me va a tocar cantar, voy a estar pensando la canción para tenerla bien preparada. No, reggaetón le podría cantar, que si es en inglés me cuesta más, pero reggaetón, bien. Venga, despacito, me gusta despacito, me la voy a aprender y voy a cantar esta. Al final es una experiencia única, hay pocos jugadores que han podido jugar unos Juegos Olímpicos y más conseguir una medalla, creo que soy un privilegiado, sí que es verdad que por el COVID no estuvo del todo bien, no podíamos ir a ver otros deportes, no podíamos salir por la ciudad, solo estábamos en la villa, pero bueno, es una experiencia única, al final hemos estado conviviendo en la villa con otros atletas, hemos podido ver a deportistas de nivel mundial que han conseguido medallas de oro y al final participar en unos Juegos es algo que va a quedar por siempre. La medalla la tengo en casa y es un bonito recuerdo. ¿Puedes hacer un par de preguntas en inglés o no? A ver, puedo probar, no sé cómo va a salir eso. Vale, vale, a ver, pruebo, a ver lo que sale. Es que no he entendido la pregunta, es que es muy larga. I'm very happy too. No, no, good, good, que lo tengo, lo tengo. I'm very happy to be here, no? It's a honor for me playing in Premier League. Oh, good, good. Repite, repite. I'm very happy to be here. For me it's a honor to playing in Premier League and I have a lot of... Ah, ganas, como es? I'm very happy to be here. For me it's a honor playing in Premier League. I can't wait. Muy bien. Perfect, muchísimas gracias. Nada.